Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV. En el vídeo de hoy veremos 4 nuevos instintos primarios, ya que contamos con la presencia de Frank, Earl, Fuzzy y Skippy. Ya sabéis que todo lo que estamos contando todavía está en proceso y puede que haya cambios y modificaciones desde ahora hasta el lanzamiento de la actualización. Hablamos primero de Frank. Bueno, pues para empezar, vemos que tiene una nueva skin que podría llamarse Frank Constructor. Y tenemos también estos emotes. Y ahora toca hablar del instinto primario que se llama Paseo Retumbante. Esto hace que los rivales sean un 30% más lentos en un área de 6 metros de radio alrededor de Frank mientras está en el modo lleno. La idea es que al caminar, el suelo tiembla bajo los pies de Frank cuando lleva agua. Así dificulte el movimiento de los rivales. Me parece a mí que entre Bruce y Frank van a terminar con el Zoo con tanto terremoto. Bueno, y aquí tenemos una nueva skin para Earl, que personalmente me encanta. Yo la llamaría Earl Sushi. Y me parece que es muy graciosa. También tenemos estos nuevos emotes. Y llega el momento de contaros qué hace el instinto primario de Earl, que la verdad no se lo han currado mucho. Esta habilidad que se llama Pellizco lo que hace es que cuando Earl te agarra, inflige unos 250 puntos de daño. Bueno, pues eso, ni más ni menos. Ahora, cuando te encuentres un cangrejo por el zoo y te atrape, también te quitará vida. La verdad que como instinto primario es bastante soso. Ahora vamos a hablar de Skippy, que llega con esta skin que no me convence para nada. Una skin que podríamos llamar Skippy Soldado. Que como digo, creo que es la que menos me gusta de todas las que hemos visto. Y también estos emotes. Skippy llega con un instinto primario que ya hemos visto anteriormente. Para ser más exactos es igual que el de Nyx. Ya que su habilidad lo que hace es golpear a los enemigos en un área de 4 metros de radio al hacer su activa. Es decir, como si tuviera equipado el tanque de Helio. Al saltar, hace retroceder a los oponentes. Y por último, en el día de hoy tenemos a Fuzzi. Con esta nueva skin que yo llamaría Fuzzi Angelical. Que a pesar de todo, con esa cara sigue dando mucho miedo. Y otros nuevos emotes. La habilidad de Fuzzi se llama rastro helado. Y lo que hace es que el desplazamiento deja ahora un rastro helado de 10 metros de longitud que ralentiza a los rivales. Los enemigos que tocan este rastro helado se ven afectados por la pasiva de Fuzzi y ven reducida su velocidad de movimiento. Esto personalmente me parece aterrador, ya que odio profundamente a este personaje y odio su pasiva. Bueno, pues ahora, aparte de sus lanzas que te ralentizan, también hay que tener cuidado en el suelo y no pisar su huella helada. Bueno, pues hasta aquí los instintos primitivos de hoy. El viernes os hablaré de más habilidades. Espero que os haya gustado y ya sabéis, no olvidéis dejar un comentario diciendo tu opinión sobre las skins, los emotes y los instintos primitivos. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, por haberlo visto y ya lo sabéis, ya lo sabéis, que si os gusta, Zoba, Brawlers TV es tu canal.